A ver, espérate, espérate, ¿están listas todos para cantar las mañanitas? Nancy va a empezar ahorita ahí. ¿Cómo dijiste? ¡Uno! ¡Una, dos, tres y tres! Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que Sofí nació, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. A ver, un aplauso para Sofí. ¡Bravo! Ahora sí, van a cantarle el Happy Birthday ustedes. A ver, una, dos, tres. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Sofí. Happy Birthday to you. Cha, cha, cha. ¡Bravo! Ok. Ahora la veladora para que pida su deseo, Sofí. Prendale esa ahorita. Prendale esa para que pida el deseo y la sople. A ver, Sofí, pide un deseo, lo que tú quieras, pero en tu mente. Cierra tus ojitos, cierra tus ojitos y tú di lo que tú quieras. Pide un deseo. Pide un deseo y ya le soplas, ¿eh? Uno, dos, tres. Ok, Sofí. ¡Sóplale, soplale! ¡Sóplale! ¡Sóplale a la vela! ¡Ya, soplale! ¡Bravo! ¡Bravo! Ok, ahora sigue la de lluvia de estrellas. ¡Cuál? ¡No! ¡Pasa para allá! ¡Bueno chivo ahí! ¡Sí! ¡Oh, te va curulando, Sofí! ¡Ves Sofí ahí! ¡Sí! 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 ¡Mamita no vio a papá! 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 Ahí va a estar junto con tu mami. Sofía, ve cerquita Voltea conmigo, voltea Sofía Acá con tu papi Sofía Dale la patada al caballo Ahora acá Ahora acá Sofía Sofía Una, dos y tres Bravo Ahora sí tienes que morderle poquito Tienes que morderle poquito, áblale Muérdele poquito Ahí muérdele Sofía Ándale esa mordidota Ah, qué bonito A ver, a ver La foto, la foto Sofía Sofía, la foto Ven acá la foto, hija Qué chula Qué chula ¿Qué chula? ¿Qué chula? Déjate ahí para tomar la foto, mamá Correle Qué mordidota le dio No la tomé, yo tú sí No, no, yo le tomé video Pero no, no, no foto Sofía, ándale, ven, hija Le vas a dar otra mordidita Le vas a dar otra mordidita Le vas a dar otra mordidita Y ya empezó a llover Ándale Otra mordidita, malo foto te vas a morder otra vez así 1, 2, 3 abre la boca como si no vas a morder ahí está Sofí otra vez Cristiano Sofí, pero no te hagas está dormido esa Sofí ¿le diste una mordidota Sofí? ok bueno pues ahora grítenle que queremos pastel Compañero Una, dos y tres Bravo Para peinarte Esto no va para ahora Esto no va para ahora Que ahora le va a hacer su feliz día Oye hijo Oye si va a venir mi maestra Mi maestra si porque mi hermanita Es como mi maestra Me enseñan muchas cosas Mi mamá la birriacita Arrocito No pues que chulada Que chulada A ver Sopi tu trompita Ay le diste un mordidoto Ay tan chula Tan bonita Voy a pasarme Bueno señores Feliz cumpleaños Para Sopi Que Dios la bendiga Y la conserve muchísimos años A ti y a tus papis Dibai Dibai Que Dios la bendiga No pues que chulo